¡Suscríbete al canal! Necesito más curro. Avísame cuando haya algo, ¿vale? Cosas siempre hay. Pero ya sabes de qué tipo. Si no es legal, no es seguro. Hola, buenas noches. Me llamo Adela. ¿Tú le cuentas tu vida al primer extraño que te encuentras en una parada de bus? Has venido a dormir, ¿no? No, no. No sé, como estabas aquí con tu chica, digo... ¡Pasca! Y la he anotado, mira su culo. ¿Te apetece tomar algo esta tarde? ¿Qué te parece? Pues me parece que hablas muchísimo. Mira, ¿te gusta? Muy elegante. Que he ido a un par de entrevistas de trabajo. Pues sí. ¿La próxima vez me llamas tú? Más que nada porque si te llamo yo, me funden los 300 minutos que tengo por mes. ¿Cuándo es? Mañana. Por la tarde. Mañana. Me doy a ti. ¿Me ha pasado algo? Tú eres gilbolla, chaval. ¿Por qué cojones no me llamas, tío? Porque no soy tu puto prisionero, ¿vale? Estás enfadada. Yo no quiero estar con alguien que cada vez que nos veamos salga corriendo sin darme ninguna explicación y que me haga sentir como si fuera. Ya no lo sé, borracho. Esto no es una pelea normal. Esto es una puta escala china. ¡Coloco! Si tuvieras el dinero, tú aceptarías un socio. Ya sabes lo que haría si tuviera el dinero. ¿No te puedes quedar un par de días?